¡Listo! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Tira que ya sale! ¡Ah, no te tuestes! ¡Ah! ¡R hug! ¡ ocurre la verdadera de Trentino! ¡Buenos durablos! ¡Buenos durablos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale te digo! ¡Vale te digo! ¡Emos ganado! ¡Quiembre? ¡Lo ha dicho! ¡Aca dedanme, que youtube! ¡Gracias!